¿Cómo están amigos? Aquí le estamos haciendo otro video más de Ojeda Motors Este video es simplemente para darles tres consejos para que no destruyan la transmisión manual de su auto Estos tres hábitos que hacemos pueden destruir poco a poco la transmisión manual de su auto Y pues no debemos de hacerlo y aquí se los traigo yo para que ustedes pues eviten hacerlo El primer hábito amigos es que cuando vayamos para adelante en un carro de transmisión manual Vamos caminando para adelante y queremos darle de reversa sin detener el carro Ahí lo que vas a hacer tú es que vas a frenar el carro Vas a frenarlo con lo que es la transmisión manual con los engranes de la transmisión Van a ser demasiada fuerza porque vas hacia adelante y de repente metes reversa Y frenas cambia lo que es los engranes dentro de la transmisión Y eso puede provocar que se te pueda quebrar algún engrane o alguna otra cosa dentro de la transmisión Yo sé van a decir ustedes no yo lo hago todo el tiempo y no pasa nada Pero si ha pasado amigos así que no corran el riesgo de que sea la mala suerte De que sean ustedes lo que les ha pasado y tengan que después reparar la transmisión Esa sería una de las cosas que no debemos de hacer en una transmisión manual Otra de las cosas amigos también es que a veces vamos jugando y decimos Oh vamos voy para adelante va a hacer un cambio va a hacer primera y quieres meter segunda sin pisar el clutch Entonces muchas veces cuando no llevas las revoluciones correctas Vas a batallar para meter el cambio sin pisar el clutch y vas a estar forzando la transmisión Eso es otra de las cosas que también pueden causar daño interno en lo que es la transmisión manual Y pues te puede salir demasiado costoso pues repararla Así que hay que evitar ese hábito también amigos no juguemos con nuestros autos Porque pues a veces sale muy costoso repararlos Y nos vamos al tercer hábito vamos a decir que también puede dañar ya sea la transmisión o el sistema de clutch Y eso es que llevemos pisado siempre o poniéndole el pie siempre en lo que es el pedal del clutch Cuando vamos caminando debemos de quitarlo amigos cuando ya metemos el cambio debemos de quitar el pie del clutch Del pedal de clutch no llevarlo presionado poniéndole poquita presión Porque eso es lo que estás haciendo es que va trabajando lo que es el valero collarín Y eso va a causar de que con el tiempo se desgaste mucho más rápido Porque siempre va trabajando no lo dejas descansar Y eso va a provocar pues como se los digo que tengas que quitar la transmisión manual Y cambiar el valero collarín y pues ese es otro de los trabajitos que también son costosos Y para evitarlo pues hay que quitarnos ese hábito Y bien amigos simplemente quise traerles estos consejos Que son muy buenos son muy necesarios para nosotros los conductores Ya seas hombre o mujer cualquiera de los aplica Ahí no hay diferencia Así que pues yo simplemente se los traje a ustedes Espero les sirva que Dios los bendiga y hasta pronto